Las estrategias políticas sobre América Latina y Nicaragua por parte del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron fallidas, sostiene el analista político Fanor Avendaño. Es muy importante recalcar la administración Trump en su etapa terminal con Nicaragua. Hay algunas actitudes que podríamos decir tienen tonos grises, pero también hay tonos claros en algunas de ellas. La mayor parte de las estrategias sobre América Latina y Nicaragua se demostró que fueron fallidas. Y eso lo venía sosteniendo ya uno de sus principales excesores, que es el señor John Bolton. Trump no pudo hacer lo que presumía se iba a hacer en América Latina y concretamente para Nicaragua. Las sanciones desde la ejecución del poder ejecutivo en el denominado Departamento del Tesoro no tuvieron los efectos esperados. Las sanciones no lograron los objetivos que pensaba o que deseaba el señor Trump en su administración. América Latina sigue en un stand-by. América Latina sigue en una confusión buscando nuevas decisiones geopolíticas para resolver graves problemas en la región. En cuanto a la política internacional de Joe Biden con Nicaragua en su mandato que inició este 20 de enero, el analista considera que este mantenga un tiempo de espera antes de tomar alguna medida. Bueno, la administración Biden, dentro de sus perspectivas, de los que hemos denominado en otros comentarios su cientificidad política, va a dar un compás de espera, va a mantener algunos espacios de posibles contactos bilaterales con la administración Ortega y va a esperar a ver cómo se desarrollan algunos acontecimientos. Su plataforma geopolítica regional va a ser desde las perspectivas de la OEA y creo yo que se va a alejar un poco de lo que es del Grupo de Lima para fortalecer las instancias del Istmo Centroamericano. Esperamos que haya una voluntad política también del gobierno del presidente Ortega para resolver de manera negociada desde Nicaragua y con los nicaragüenses para tener una perspectiva de mejores relaciones con la comunidad internacional, pero sobre todo con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.